Hola a todos, bienvenidos, yo soy Mariano y esto es Juega Meseros parece que la industria de juegos de mesa está enamorada de la temática de los vikingos salieron Blood Race, Ship Ride, juegos euros, juegos americanos y bueno, también juegos de colocación de trabajadores en esta ocasión vamos a aprender como se juega Champions of Midgard, un juego de Ollis Tynos así que sin más preámbulo, vamos a ver como se juega Muy bien, en Champions of Midgard se supone que somos unos vikingos tratando de conseguir la mayor gloria la gloria se traduce en puntos de victoria y el que tenga más puntos de victoria al final del juego, gana al principio del juego, a cada jugador se le va a entregar una tablilla de estas que están aquí que te van a indicar un poder especial que tienes en todo el juego un dado de guerrero azaroso, que este es muy chafón un cuerno, una moneda, una carne y una madera además de los meeples de tu color comenzando con el jugador principal el jugador de inicio que es el que tenga este token de aquí va a empezar a colocar trabajadores en el tablero y dependiendo de donde los coloque va a hacer acciones inmediatamente en cuanto un jugador coloca uno va el siguiente jugador y así sucesivamente las acciones de los monstruos se resuelven en una fase posterior y las que están aquí abajo se resuelven inmediatamente por ejemplo se me olvidó poner todos los que van aquí al principio en cada ronda se tienen que poner un dado aquí y una comida aquí estos son como los lugares donde reclutas más vikingos y si te pones aquí inmediatamente te llevas los dados que correspondan con ese color si el azul se pusiera aquí se lleva el rojo y solo tienes capacidad de 8 vikingos en tu clan las acciones que están aquí abajo se resuelven inmediatamente y en cuanto pongas tu trabajador se resuelve la acción y va el siguiente jugador aquí lo que dice es que te llevas el token de primer jugador esto se lo llevó el rojo y además te llevas un dado blanco en este caso el amarillo puede pagar dos monedas para tomar un dado blanco y uno negro para las monedas y se lleva los dados este significa que pagas una carne que son estos cubos rojos de carne y te llevas dos dados blancos esto significa que pagas una carne y te llevas un cuerno de la abundancia que son estos que están acá estos valen dos puntos al final del juego esto inmediatamente te llevas una carne y una madera aquí puedes pagar 5, 4, 3, 2 dependiendo de cuando lo hagas para llevarte a otro jugador si eres el primero pagas 5 si eres el segundo pagas 4 si eres el tercero 3 y así sucesivamente el jugador el monito que te llevas de aquí lo puedes ocupar en esta misma ronda pero en tu turno entonces el rojo se lleva toda la carne que esté aquí y el amarillo se lleva puede pagar una moneda para llevarse un cuerno y así hasta pagar 10 monedas para 4 cuernos las acciones que están aquí voy a recoger monos aquí pagas una madera para llevarte una de estas runas que tienen habilidades especiales y además te dan puntos cuando las al final del juego en esta la casa del del sage tomas una de estas cartas que son misiones y si las cumples son puntos al final del juego además puedes ver una de estas cartas que están abajo que son donde están los monstruos estas azules son las que puedes ver y tienen distintas cosas ahorita vamos a ver cómo se resuelve en esta casilla pagas una moneda para llevarte lo que diga aquí hay de varias y pues dependiendo de la suerte es que te salen cosas por último están las acciones de aquí de los barcos que puede ser pagar lo que diga una tarjeta de barco una loseta de barco puede ser dos maderas y dos dineros para llevártelo y este barco es para ti para tu uso personal no te cuesta nada y además te da puntos de victoria y si te vienes aquí a un barco público puede ser que lo utilices gratis o que pagues una moneda para viajar a matar a uno de los monstruos tú escoges cuál y se resuelve en la siguiente fase una vez que todos hayan puesto sus trabajadores se va a empezar a recorrer la fase de acción de de vikingos si alguien se hubiera puesto aquí esto significa que te vas de casa simplemente tiras los dados y dependiendo de que te haya salido vas a tomar comidas en este caso saqué solamente un ataque así que me llevo una comida te llevas tantas comidas como ataques saques en la casa del troll aquí todos los monstruos son iguales están los valores de ataque bueno de defensa de ataque y las recompensas o distintas cosas que pueden hacer esto significa que en cada ronda de ataque este troll va a matar a un vikingo y necesitas dos ataques para matar a este troll en cuanto lo hagas vas a ganar tres puntos de victoria y si tienes tokens de vergüenza ahorita les digo que son se lo puedes dar a un jugador y además ganas una madera si nadie viniera a matar al troll este se descarta pero les va a dar unos puntos de vergüenza a cada jugador que son estos que están aquí mientras más tengas más puntos te van a restar al final del juego pero pues si vienes a pelear con él pues se lo das a alguien más y ese alguien más te va a odiar los draggers son iguales en esta fase siempre todos los jugadores que hayan mandado trabajadores a pelear tienen que asignar todos los dados que vayan a utilizar contra ese monstruo el amarillo mandó a dos a dos trabajadores a dos monstruos entonces los va a dividir las peleas siempre son iguales asignas dados y resuelves en este caso este dragger tiene dos de defensa que con estos dos de ataque lo maté pero me va a hacer dos daños entonces estos dados se mueren pero yo lo maté gano cinco puntos y tres monedas y así sucesivamente en el caso de los monstruos lejanos de los bueno estos se llaman monstruos los otros son troles y droggers droggers aquí es distinto porque tienes que viajar en un barco dependiendo de donde esté el monstruo vas a tener que pagar o una comida para cada dos trabajadores o una comida para cada trabajador los barcos tienen una capacidad para mandar comida y trabajadores entonces cuando asignas dados tienes que estar consciente de esa capacidad aquí yo mando cinco cosas este tiene una capacidad de diez entonces le puedo meter dos vikingos esto es una capacidad de siete estoy ocupando siete espacios una vez que mandes a tus guerreros y hayas resuelto los otros monstruos vas a venir aquí y se va a resolver primero un evento de estos que están aquí pueden ser whirlpools pueden ser crackens pueden ser pues unas tormentas o lo mejor es que todo esté sereno todo sereno y no pasa nada vas a tener que resolver lo que diga aquí en este caso por este whirlpool voy a perder un dado de vikingo pierdo este dado de vikingo y ahora voy a tener que pagar una comida por cada dos dados entonces pago una comida pero como me fui de viaje toda la comida se me va a echar a perder ahora voy a pelear contra este cachorro de Fenrir y no lo mate necesitaba un daño para matarlo y él me va a hacer dos siempre los cuernos de la abundancia además de para dar puntos de victoria sirven para hacer un rear roll en cualquier batalla que tú quieras entonces el jugador amarillo se gasta este cuerno de la abundancia y va a hacer un rear roll ahí está lo mata porque solo tiene uno de defensa y este Fenrir le hace dos de daño esto significa que este vikingo se va a morir si hubiera otro también se hubiera muerto y este cachorro de Fenrir se va a venir con el jugador amarillo en la siguiente ronda a todos los monstruos que no hayan sido eliminados se les va a poner una moneda y es lo mismo tienen recompensas que son 12 puntos de victoria y un cuerno de la abundancia y este este como se llama Krimpthrus no puede ser combatido con lanzas que son estas de aquí existen los dados tienen distintas caras de ataque generalmente pero también de defensa si me saliera una defensa eso va a eliminar uno de los daños que me va a hacer el monstruo por pelea las peleas continúan hasta que una de las dos cosas pase que se mueran todos los vikingos de un jugador o que se muera el monstruo y en cada uno de los rounds se hace el daño el monstruo se les pueden van muriéndose los dados bueno menos que saquen defensas y en cada round también se les van haciendo daños ese solamente tiene un daño entonces está fácil matarlo pero hace mucho daño cada round aquí viene una pues una hojita con todo lo que da puntos al final del juego así que vamos a verla rápidamente estas son las misiones te van a dar 5 puntos por cada set de cartas de monstruos que tengas los sets son amarillo azul y rojo por cada set de monstruos que tengas no importa si son droggers o monstruos lejanos te dan 5 puntos los puntos impresos en tu barco personal los puntos impresos en las runas 2 puntos por cada cuerno de la abundancia 1 punto por cada 3 monedas y te van a restar puntos por cada token de vergüenza que tengas el juego va a continuar de esta manera por 8 rondas que se van a marcar en este track de turno y bueno así es como se juega Champions of Midgard adiós vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.